¿Cómo funcionaba este tipo de negocio? Caminé varias, pero me llevo la impresión más grata de esta compañía. Y no puedo decir más. Excelente. Lo que vi aquí es orden al 100%. De mucha calidad. Muchas gracias. Y un buen trato de parte de la compañía. Realmente se sacaron el ratico para tener. El problema, yo tengo aquí, o sea, otros clientes, como el otro, tenemos tres clientes en Honduras. Dos de ellos trabajan con Purgio y uno de ellos dice, no, a mí me gusta, la señora esa se llama Aurora. Es otra transportadora. Harvest Logistics. Y también Aurora habla conmigo, María Iván, el contenedor, va a esta hora, sobre la mercancía. O sea, todo lo hacemos fácil para ti. Vamos a resucitar lo muerto. Se lo entregamos a la transportadora. O sea, nos ponemos en comunicación con la transportadora, con todo lo que necesite, que la factura, que esto, que lo... O sea, una vez que yo les compro esto, ellos se encargan de eso. Sí, ustedes tienen que preocupar. Súper sencillo y seguro. Usted no se tiene que preocupar con nada. Nosotros y la transportadora, la comunicación, ellos nos dicen lo que necesitamos el Pueblo Tleding. Sí, eso lo... Me interesaron dos o tres palets de... De otra compañía. De otra compañía, los puede mandar aquí. Y aquí se los subimos nosotros también. ¿En serio? Sí, y ya sin ningún costo adicional. Más que si usted tiene... O si usted me dice dónde están, le cuesta como 150 dólares. Un camionero local va y se los recoge, los trae. Cuando están subiendo el contenedor aquí, los sube. Eso sería muy buena idea. Muy bueno, muy bueno porque... O sea, le está dando la opción de que pudiera escoger su mercancía aquí. Usted le deja un depósito y ya usted se va para Panamá. Me dice, ok, María, ¿sabes qué? En esta empresa tengo dos palets, tres palets. Usted ya le llama a su vendedora ya. ¿Sabes qué? Va a llegar un troquero que va a recoger mis palets y ya yo se lo mando al troquero, los trae aquí y los subimos. ¿Usted ni no manda otro que el camión, el carro de camión? Sí, sí. Pero le cuesta 150 dólares. Eso es a lo que usted va a pagar. Pero eso lo hacemos, si va a llevar, o sea, tres espacios, cuatro espacios, todavía tres espacios, a lo mejor hasta cuatro espacios, porque nada va a escoger aquí de mercancía. Pero no me va a decir tres espacios del tubo, no son para ti, María. No, no, sí, claro, un porcentaje más alto de aquí. Vean, voy a ir a almorzar, porque ya es tarde no me había dado cuenta. Vaya a almorzar y luego regresa. Aquí estamos hasta las cinco de la tarde. Y si no vengo hoy, vengo mañana temprano ya de comprarte, ya con toda la información del señor que voy a hablar con él ahorita. ¿Quién lo estabas atendiendo anteriormente? ¿Liliana? Liliana, sí. Ok. Liliana, ella es, porque yo no voy a estar aquí mañana. Entonces ella lo continuaría atendiendo, pero yo voy a estar supervisando su compra. Ya no se preocupe. ¿Cuánto quieres que yo le haga para separar mi fecho o viajo con la moneta? Ah, no sé qué tanto vaya a comprar. Usualmente pedimos como un 30% de lo opósito de lo que usted está comprando. ¿Tienes algún presupuesto tú que estás pensando en...? Yo creo que sí se llena ese cambio. Sí, sí. Porque voy a... Y ya de rato, ya está, 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 está. Entonces lo que hacemos es que usted sí me puede dejar de depósito 25%. Vamos a ver, porque en... En caso de que no pueda usted, dígame, ¿cuánto me puede dejar? No, la carga... Yo te puedo poner unos 3 o 4 mil dólares. Ok, está. ¿Y tu tarjeta de crédito también? La única que manda. Sí, también, pero... Es que la pereta me cobran mucho. Ah, pero está... No, lo que hacemos es que usted vea ese depósito de crédito. Sí, ya te manda una transferencia interna. Ya, usted lo va a trabajar todo. Vamos, si usted se va con Fulvio, no hay problema. Si es otra transportadora... Es que eso lo voy a mentir ahorita. Si es otra transportadora, no hay ningún problema. Yo tengo aquí, o sea, otros clientes como otro... Tenemos 3 clientes en Honduras. Dos de ellos trabajan con Fulvio y uno de ellos... Dicen, no, a mí me gusta... La señora esa se llama Aurora. Es otra transportadora. Harvest Logistics. Y también Aurora habla conmigo, María Iván, con Tenedor, va a esta hora, sube la mercancía. O sea, todo lo hacemos fácil para el cliente. Correcto. No va a haber ningún problema. O sea, se sella su cañón. Inclusive, cuando lo estén subiendo, ella le puede tomar video para que se lo pueda estar mandando, para que usted esté mirando, o ya están subiendo el zapato, o ya están subiendo la otra pala. O sea, no hay ningún problema con nosotros. Lo podemos hacer. Lo hacemos siempre que estamos enviando para nuestros clientes. Ok. Este, entonces... ¿Puedo dejarlo con el señor? Y ahí lleva el teléfono. Sí, aquí lleva el teléfono. Sí, sí. Ahí lleva mi tarjeta, el celular de Liliana. Lo demás, las cuentas para hacer la transferencia y todo, además, usted, ¿me lo dan mañana? No. Se lo podemos dar ahorita o cuando ya haga su transacción, le damos, que ya esté usted en Panamá, se lo mandamos por WhatsApp. No, ok. Es toda la información completa, la persona. Sí, pero necesita ver el número de teléfono de... Sí, sí, se lo tengo aquí y... Anda. Pero eso que están haciendo está excelente. El hecho de que se estén dando la oportunidad de venir a escoger su mercancía, de venir ustedes mismos a saber qué es lo que están invirtiendo. Y lo que están haciendo es, yo pienso que, como todo inversionista, es el mejor paso y es a lo seguro. O sea, lo más inteligente, el tú mismo escoger tu mercancía. Sabemos que no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora, ya que ustedes están aquí, pues son, la verdad, bendecidos de poder estar haciendo ustedes mismos sus inversiones. Y toda la transacción va a ser fácil. Nosotros le hacemos el girl of lady, se lo entregamos a la transportadora. O sea, nos ponemos en comunicación con la transportadora, con todo lo que necesitan, que la factura, que esto, que lo otro. O sea, una vez que yo les compre a ustedes, ya ustedes se encargan de eso. Sí, pero usted no se tiene que preocupar por nada. Súper sencillo y seguro. Usted no se tiene que preocupar por nada, entre nosotros y la transportadora. Es la comunicación, ellos nos dicen lo que necesitamos el girl of lady. Sí, ellos solo me llaman cuando estoy en Paloma, recoger la mercancía. Eso tienen que entregarlo a una gente abonada allá, que yo les voy a dar la invitación. Sí, entonces eso se lo va a dar a la transportadora. Y ellos cuando llegan allá, ellos ya saben que... Pero yo tengo que visitar a la transportadora aquí? No. No. Pues de todas esas informaciones se las voy a dar en el quinto. Sí. Nomás lo único que los cobros de la transportadora, usted los va a pagar directamente con él. Ajá. Y también los puede pagar con una transferencia bancaria. Sí, con una transferencia bancaria. Porque Pulvio así es como recibe. Sí, es que en todo se tiene que hacer transferencias bancarias. Ahora, ahora a usted le cobran extra por hacer la transacción allá en Panamá. Claro, por lo que hacemos con algunos clientes es que usted se ponga de acuerdo con Pulvio que va a ser $3,000 dólares o va a ser lo que vaya a ser. Entonces usted manda una sola transferencia aquí y nosotros lo que hacemos es que le exportamos un cheque a Pulvio o a la transportadora que sea. No solamente Harvest o cualquier otra transportadora, nosotros en su factura le hacemos el total de lo que es también de la transportadora y ya nosotros se los pagamos a ellos. Nos gusta mejor cuando el cliente se lo paga directamente a ellos, pero también... Me incurro en gasto porque haya hecho un gasto de... Sí, salvo extra que también nosotros le podríamos ayudar en eso. Ok, todo eso está bien, perfecto. Bueno, esto más claro no puede estar... Exactamente. Y es un placer para nosotros tenerlos acá. Es un placer que hayan podido ver los videos y haberse animado a viajar desde Panamá, ¿verdad? Desde Panamá, muchas gracias, es un placer. ¿Cuál es su nombre y su dirección? ¿Es todo? ¿Ya lo tiene su nombre? No, no es dentro ahorita antes de que yo lo viera. Me mando tarjetas, pero vos... Yo se los tomo ahorita. Ok, que tal. Es muy, ¿cómo está? Y tan todo es tan legítimo, tan seguro, que procuramos grabar lo más posible para que, así como ustedes se animaron a venir por escuchar otras experiencias de otras personas, de otros inversionistas, así obviamente procuramos, ¿no? Tener pequeños clips de transacciones para que tanto ustedes se sientan seguros como también la gente que ve estos videos se sientan seguros de que todo es legítimo, de que todo es real. Claro. Y me pudieras compartir poquito, ¿qué opinaste de esta empresa? Porque yo sé que muchos de ustedes que van a estar viendo este video van a vivir la experiencia a través de ti. ¿Qué opinas de esta empresa? Yo no capté lo que dijiste, que estuviste viendo otras empresas. ¿Pudieras compartir con toda la gente que te va a ver? Ok, la verdad que para mí es la primera vez que visito este país y venía pues a quitarme las dudas de cómo funcionaba este tipo de negocio. Caminé varias, pero me llevo la impresión más grata de esta compañía. Y no puedo decir más. Excelente. Lo que vi aquí es orden al 100%. Mucha calidad. Exacto. Y un buen trato de parte de la compañía. Realmente se sacaron el ratico para atenderme y darme todas las explicaciones necesarias. Excelente. Así que creo que el que se quiera animar, que se tire. Así es. Y si están en Panamá, si tú vas a estar llevando va a ser un distribuidor directo de NBA. ¿Te gustaría dejar, no sé, dónde vas a distribuir? Porque yo sé que mucha gente ve este canal y probablemente hay mucha gente de Panamá. Así como tú miraste este canal, sé que hay mucha gente en Panamá que probablemente quiera algo que tú seas comprarle a usted. Sí. ¿Te gustaría compartir? Yo voy a estar en la provincia de Chiriquí. Ok. Chiriquí, eso está, ¿qué? Ocho horas de la capital. Ocho horas. Sí. Yo tengo mi tienda y si el que quiera visitarme allá, pues... Excelente. ¿El domicilio de tu tienda? Estoy en Paseo Canoas. No hay una dirección exacta, pero la calle principal del comercio. Ok. ¿Un número de WhatsApp o algo que quieras dejar? No. ¿Está bien todo? Sí. Perfecto. Ahí lo tienen amigos. ¿Cómo era tu nombre? Carlos. Carlos, un placer haberte tenido aquí en... Esta es tu bodega. Tú puedes venir, entrar a la hora que gustes. Puedes llamar, hacer pedidos vía telefónica. Esta es tu bodega. Esta es la bodega de todos los inversionistas allá afuera que forman parte de este canal. Este, agradecemos que hayan tomado el tiempo de viajar desde tan lejos para venir a rectificar de que todo sea verídico. Esto es verdadero. Así es. Exactamente. Entonces, gracias, María. Gracias por su tiempo y por tan buen servicio. Siempre es nuestros grandes inversionistas de otros países. Este, esta es su bodega. Están en su casa. Ok. Adelante. Adelante. Bonito día, ¿eh? Vamos a resucitar los muertos. 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 Gracias.